Cómo quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cómo quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Honorio como amanece Que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Ay, 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 carolina, niña linda Ay, caro, 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 carolina Mi amor Ay, caro, 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 carolina Mi amor Ay, carolina, muchacha linda Tu piel morena que me fascina Cuanta inocencia hay en tu mirada Son pocos años que han poquito pasar Y carolina sigue creciendo Y cada día la quiero más Ay, caro, caro, carolina Mi amor Ay, caro, 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 carolina Mi amor Ay, caro, 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 carolina Y aquí está el sabor Ay, caro, 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 carolina Mi amor Ay, caro, 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 carolina Mi amor Cuento los años que tienes ya No pasa el tiempo Qué linda estás Tu cabellera ensortijada Con tu sonrisa y tu caminar Todos te admiran y quieren gritar Con Carolina quiero bailar Ay, caro, 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 carolina Mi amor Ay, caro, 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 carolina Mi amor Hubo polinarte ¡Ja! Música Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida la es belleza, una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi bien Ya todo el corazón me lo entregué Eres mi ser, eres mi Dios, eres mi amor Música Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Mujer de mi ilusión, mi amor te consagré Música Mi vida la es belleza, una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi bien Música Ya todo el corazón te lo entregué Eres mi ser, eres mi Dios, eres mi amor Música Entre amores y parrandas Música Si el llanto conmoviera, tu hubieras vuelto ya Perdón te pediría, pa' volver a empezar Veinte años de parranda, tu me aguantaste a mi Renuncia al vicio un día, y volví a ser feliz Y tú, y tú me perdonaste Después, no sé qué me pasó Que por andar buscando espinas Me olvidé de repente de mi jardín en flor No ves, no ves que me hace falta Tu amor, los niños y el hogar Sin ti no me acostumbro, perdóname de nuevo Volvamos a empezar Música Deja la parranda, Yané Música Si el llanto conmoviera, te hubieras vuelto ya Perdón te pediría, pa' volver a empezar Veinte años de parranda, veinte años de parranda Tú me aguantaste a mi Renuncia al vicio un día, y volví a ser feliz Y tú, y tú, y tú me perdonaste Después, no sé qué me pasó Que por andar buscando espinas Me olvidé de repente de mi jardín en flor No ves, no ves, no ves que me hace falta Tu amor, los niños y el hogar Sin ti no me acostumbro, perdóname de nuevo Volvamos a empezar Recupérate Y tú, y tú me perdonaste Después, después, no sé qué me pasó Que por andar buscando espinas Me olvidé de repente de mi jardín en flor No ves, no ves que me hace falta Tu amor, los niños y el hogar Sin ti no me acostumbro, perdóname de nuevo Volvamos a empezar Y ahora Ray Carreño y su orquesta Cuando yo era sardinita Me conseguí un noviecito Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Pensando todas las noches Que iba a hacerme la visita Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito 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 por ahí, suavecito por ahí Suavecito 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 Ahora que estoy grandecita, yo me conseguí un viejito Y siempre vive diciendo, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Me visita cada rato, y me besa escondidito Y siempre vive diciendo, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí, suavecito, por ahí Suavecito, por ahí Suavecito, por ahí, suavecito, por ahí Suavecito Con que por ahí no Suavecito Ay, suavecito La negra se menea, la negra se menea Mueve su cadera para que la vea La negra se menea, la negra se menea Mueve su cadera para que la vea Los tambores ya resuenan La copia empieza a sonar Y se oye una algarabía En toda la vecita Y se oye una algarabía En toda la vecita Hoy mi pueblo está de fiesta Empiezan a festejar Y le hacen rueda a la negra Para dejarla bailar Y le hacen rueda a la negra Para dejarla bailar La negra se menea, la negra se menea Mueve su cadera para que la vea La negra se menea, la negra se menea Mueve su cadera para que la vea 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 se menea, mueve su cadera, a que la vean. Las chicas a sus polleras, con las manos las agitan, y van formando una fila, con elegancia y sonrisas, y van formando una fila, con elegancia y sonrisas. Los chicos y las muchachas, y las en la rueda a la negra, acompañan con sus palmas, y la negra coquetea, acompañan con sus palmas, y la negra coquetea. La negra se menea, la negra se menea, mueve su cadera, a que la vean. La negra se menea, la negra La negra se menea, mueve su cadera, 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 Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Give me lovin', why don't you give me your lovin' Good lovin', all I want from you Good lovin', all I need Good lovin', is your lovin', baby Good lovin', good lovin', mama Good lovin', caserita no te acuestes a dormir Good lovin', sin comerte un cucurucho de maní Good lovin', good lovin', good lovin', good lovin' Good lovin', I want you to give me lovin' Good lovin', 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 good lovin'. Good Lovin' ¡Gracias! Esta noche me complico, yo me complico, yo me complico Give it to me in the morning baby, give it to me right now 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 Good lovin' All I want from here Good lovin' Is your lovin' baby Good lovin' Good lovin' Good lovin' mama Good lovin' Bailando pegadito Good lovin' Bailando suavecito mami Good lovin' Good lovin' Good lovin' Good lovin' Good lovin' I want you to give me love Good lovin' 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 Si te vas, ¿por qué no agarras tu maleta y no vuelvas más? Si te vas porque es que has dado tanta vuelta, si te vas, te vas Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Si te vas porque es que has dado tanta vuelta, si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alhajas y el dinero, toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Oye, Colombia, escucha esto Llegó a su casa derecho Bien rumbiado por despección De hecho callo al lecho mirando al techo Y sigo derecho Oye, la música brava Y quizán tenerlo que tumba tu techo ¡No! ¡No me derrimco! ¡Barradilla! Con el corazón desecho Bien rumbiado por despección De hecho callo al lecho mirando al techo Y sigo derecho Oye, la música brava y quizán tenerlo que tumba tu techo Techo cae el techo Al lecho Techo cae el techo Techo cae el techo Brita de dedo tu bateño Techo cae el techo Techo cae el techo Mira lo que me beso Mira lo que me beso Mira que me beso el techo Derecho Techo cae el techo El lecho Techo cae el techo El lecho cae el techo Supa que traigo bien derecho Techo cae el techo Es donde yo el arroyo Es lo mejor Ponte bacano Que hay baile hoy 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 La truja Es donde yo el arroyo Es lo mejor Ponte bacano Que hay baile hoy 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 Uno, dos Uno, dos Uno, dos Edificando para respiro Derecho cae el techo Techo cae el techo Traigo la cuma y eso Que me he tomado bien derecho Techo cae el techo Techo cae el techo No me repitan besos Chupa la caldera Máquina landera Techo cae el techo Techo cae el techo Acelera, acelera Chupa, acelera Ponle primera Que vuelve derecho Pasecho Techo cae el techo Techo cae el techo No me moleste suena Pide que bello con despecho Ambiciosita la niña ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Quien no te conozca Que te compre ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Quien no te conozca Que te compre Muchachita ambiciosa Muchachita Muchachita ambiciosa Y engañera Te embaucasan los hombres Con la vista Y despiadadamente Los arruina Ambiciosa 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 Peligrosa Ambiciosa 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 Peligrosa Ambiciosa Uy, 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 uy Tiene la ambiciosa Cuando te vi por primera vez Pensé que eras una tortolita Pensé que eras una tortolita Pero no había pasado ni un mes Cuando fui presa de tu avaricia Muchachita Muchachita ambiciosa Muchachita Muchachita Tu exprimes a cualquiera Muchachita ambiciosa Y ventajosa Tu envenenas al diablo Y lo quemas Ambiciosa 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 Peligrosa Ambiciosa 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 Peligrosa Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, ambiciosa, peligrosa Ambiciosa, ambiciosa, peligrosa Para bailar se necesita Para bailar se necesita Una rica musiquita, una buena parejita Y un buen trajito de rock Y con estas tres cositas Que empezando de nombrado Comenzaremos el rumbo Porque para bailar se necesita Porque para bailar se necesita Que haya risas y alegrías Que formen las carabillas Pa' amenizar la reunión Cuando estemos prendiditos Un buen sacocho caliente Pa' que no nos tumbe el rock Porque para bailar se necesita Para bailar se necesita Si alguien te pisa bailando Tómala con folcloría No olvides que eso no cuenta Ya veré que estás pasando Y si te pones pesado Oye amigo este consejo Coge la suave un ratico Y así llegarás a viejo Nancy y Rey En el palacio de la salsa Porque para bailar se necesita Se necesita una cosa bonita Para bailar se necesita Para conseguirte un novio Para bailar se necesita Y tú conmigo bailando En una querida Para bailar se necesita Tu papá estará temblando Para bailar se necesita Y como cuando en la puerta Está por mí esperando Para bailar se necesita Que lleven la madrugada Para bailar se necesita Puede para la noche A ver para allá Para bailar se necesita Te necesita una cosa bonita Latin Brothers Y en Cantadena Raffin Montes Porque para bailar se necesita No importa si es fe Porque para bailar se necesita Mucho mejor Mucho mejor que es bonita Para bailar se necesita Que este abrán con seanes Para bailar se necesita En Cantadena Una pareja rica Para bailar se necesita En la playa para allá Para bailar se necesita Como una bobella de rock En la barra Para bailar se necesita Hasta la madrugada Contigo esperando Para bailar se necesita Para seguir Para seguir Para seguir la rumbita Latin Brothers Y este es El nuevo sonido De Latin Brothers Pa' bailar y gozar Para bailar se necesita Y este abrán con seanes 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 Por esa linda carita Yo vivo enamorado Por esa linda boquita Que me tiene embelesado Por esa linda carita Yo vivo enamorado Por esa linda boquita Que me tiene embelesado Eres fuego que enciende A mi corazón Eres luz que alumbra Todo mi ser Eres fuego que enciende A mi corazón Así Eres fuego que enciende A mi corazón Eres luz que alumbra Todo mi ser Eres fuego que enciende A mi corazón Así Por esa linda carita yo vivo enamorado Por esa linda boquita que me tiene embelesado Por esa linda carita yo vivo enamorado Por esa linda boquita que me tiene embelesado Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón así Eres fuego que enciende a mi corazón Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón así Eres fuego que enciende a mi corazón así Eres luz que alumbra todo mi ser Eres fuego que enciende a mi corazón así 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 Ahora si canto yo, con gusto y con alegría Porque ya llego mi negra y era la que yo quería Porque ya llego mi negra y era la que yo quería ¿Qué le pasará mi negra? La miro muy asista ¿Será que le salió el diablo y no quiere decir nada? ¿Será que le salió el diablo y no quiere decir nada? Y fue el negro palomino que la trató de agarrar Y como salió corriendo por eso está muy espanta Y como salió corriendo por eso está muy espanta Ay mi negra linda y bella, ¿por qué no viniste ayer? Yo que te estaba esperando porque te quería ver Yo que te estaba esperando porque te quería ver El negro palomino y su nueva venta No te preocupes por mí, que yo vine a verte a ti Unos minutos no más, porque ya me vuelvo a ir Unos minutos no más, porque ya me vuelvo a ir ¡Claro! Espérate mi negrita que yo te acompañaré Pa' que el negro palomino no te asuste otra vez Pa' que el negro palomino no te asuste otra vez ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí que canto yo, con gusto y con alegría Porque ya llegó mi negra y era la que yo quería Porque ya llegó mi negra y era la que yo quería ¡Ay, ay, 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 ay! Soy un loco de la vida y el amor Porque te quiero a ti Hace tiempo que mi noble corazón No había sentido así Es algo que embruja mi pasión Que llevo siempre dentro de mí Y así por donde quiera que voy Y así por donde quiera que voy Siento que hay un poquito de ti No sé que mi interior cierras tú Pero te quiero Pero te adoro Con sentimiento Yo no sé que mojo tienes tú Que me cautiva Si estás conmigo Vivo contento Vivo contento Si estás conmigo Si estás conmigo Para la tierra más querida del mundo Margot Rodríguez en Bogotá No eres como no La mujer que yo soñé Que me iba a hacer feliz Liberada o libertina Yo no sé Pero te quiero así Son las cosas raros Son las cosas raros Son las cosas raros del amor Que uno nunca puede comprender Peleo con mi interior Peleo con mi terco corazón Y él sigue aferrado a tu querer No sé que misterio encierras tú Pero te quiero Pero te adoro Con sentimiento Yo no sé que embrujo tienes tú Que me cautiva Si estás conmigo Si estás conmigo Vivo contento Vivo contento Vivo contento Si estás conmigo Yo conmigo Yo conmigo estoy contento Dueña de mi sentimiento Dueña de mi sentimiento Te quiero en todo el viento Ay vida Yo contigo estoy contento Te quiero en todo el viento De mi sentimiento Me encantaría Yo conmigo